Uvas con amor, la paternidad no es camino fácil, sarmiento de uva en la colina, uvas con amor, arriba del monte, ladera abajo, esbelta línea de vid, vid de amor, dulzura a tus labios, pradera en resplandor, calor en valle, amor caliente, prasa encendida, amor correspondido, hoguera de amor, puro sarmiento seco, encendido, calienta nuestros cuerpos, uvas con amor, hijos queremos juntos los dos, cima de mi monte, sarmiento verde, crece con alegría, dulzura en las uvas, alegría en nuestros corazones, tú eres bella de mi alma, tú eres mi vida, tu alma clara, tu alma, tu alma reluciente aclara, tú eres dulzura, sarmiento de la llanura, bella, linda, tus ojos, tus ojos en horizonte, me aclaran tu luz.